Recuerdo los momentos que pasamos, recuerdo todo el tiempo que nos dimos y ahora este amor ya lo perdimos, no queda nada, no queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida, cuando tu me decías que me amabas y ahora todo, todo quedó en nada, quedó vacío, papel firmado, sala de juicio Separados, ahora solo estamos, separados, no hay nada que nos una, ya todo está firmado Separados, ahora solo estamos, separados, tan solo quedan ya, recuerdos de un pasado Ahora solo quedan las promesas, reproches y palabras, mal pensadas, las cosas, los recuerdos del amor, un gran silencio, que mata el tiempo Ahora ya no queda nada, nada, ahora ya se pierden las miradas Todos los juramentos, de hace tiempo, se pierden en nada Ay, separados Separados, ahora solo estamos, separados, no hay nada que nos una Ya todo está firmado Separados, ahora solo estamos, separados, tan solo quedan ya, recuerdos de un pasado Nuestra vida no se aguanta, son las cosas que me matan Que se metan en mi casa, y hablen mal Tus amigas te acompañan, y de mentiras te bañan Sin pensar que así te dañan Voy a contarte Esposa, amante, que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron eran para hacerte mal Tú no debes escucharlos, tú no debes ya pensar Voy a contarte Esposa, amante, que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron eran para hacerte mal Tú no debes escucharlos, tú no debes ya pensar Sí Música Música Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Tú no es que sea un cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser Extrañaré tus labios Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Traslocharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Se amargarán mis días Fuiste tiempo importante Pero tengo mujer Música Fría 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 Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Una noche cualquiera Buscaré la manera De que otro ocupe tu lugar Se te nota distinta Ya no eres la misma Piso que ya no tienes Nada más que dar Y si espero me haces pensar Que la cosa se empieza a enfriar Y yo sé la razón Se frió nuestro amor Ahora solo te resta Malestar Fría Fría Te estás volviendo fría Fría Tu amor en agonía No puedes comprender No me niegues de agarrar Cuando muy temprano Salgo a trabajar Sé que otro hombre Ingresa a mi hogar Sé que es tu amante Mi amigo de la infancia Este hijo Que es tu espera Es de él No No, 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 no No lo puedo soportar No, 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 no Esto debe terminar Este hombre es mal amigo Pero tú eres peor mujer Me traicionan a mi espalda Y me digan la verdad Te llamas Alma Muñeca importada Te llamas Alma Pero no vales nada Tu nombre es Alma Y un padre que trabaja En una embajada Pero no vales nada Pero no vales nada Te llamas Alma Muñeca importada Te llamas Alma Pero no vales nada Tu nombre es Alma Eres alinerada Te estás muy bien dotada Pero no vales nada Tu tienes vestida con pieles No vienes igual que las otras mujeres Tu tienes la risa muy fácil Pero en realidad no sabes lo que quieres Te crees reina de la noche Que puedes jugar con los hombres Pero un hombre será Pero un hombre será El que te haga llorar Cuando te ame Y no vuelva más Te llamas Alma Muñeca importada Te llamas Alma Pero no vales nada Tu nombre es Alma Y vas acompañada De gente mencionada Pero no vales nada O sea Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, a mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica, a mi moza Me cena con todas, de cerca me marca Pregúntale ahora, que yo vuelvo a casa Te enoja si alguna, me mira la cara Y cuando salimos, te cuento que pasa Si miro una rubia, o alguna morena Si miro una flaca, o alguna gordita Si miro un rojo, si beso una amiga Es algo terrible, con su pellico Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, a mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica, a mi moza Esta noche yo estoy recordando Tus cabellos rubios, tus labios carmín Esta noche yo estoy recordando Tus ojos tan dulces, muy fijos en mí Esta noche una lágrima tonta Se asoma a mis ojos, me quiero morir Y pensar que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Te mentía si yo te creí Con mi copa ya estoy recordando El momento triste que te fuiste de mí Y en el vino no encuentro el alivio Que tanto he buscado, me acuerdo de ti Esta noche una lágrima tonta Se asoma a mis ojos, me quiero morir Sin pensar que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Te mentía si yo te creí Con la música en la sangre tú y yo bailamos hasta amanecer Te prendías mi cabeza, me excitabas hasta enloquecer Me embriagaba con tus besos y careces Al santiante mujer Y pensar que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Me mentía si yo te creí Dime por qué Hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban junto a ti Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Ámame Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Sonreirás Sonreirás Y volverá de nuevo Ese silencio que duele Y tras la noche vendrá Un nuevo amanecer Se perderá Esa pregunta en el aire Y cuando muera Y cuando muera la tarde Volverá Bésame 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 Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Ámame Ámame Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Mírame 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 Suave, me sonreirán los caminos y mi paso será lento así en ninguna parte Le sonreiré a los niños y las flores se abrirán cuando sientan mi canto Cantaré a las estrellas y ese amor que está esperando en alguna parte Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que sea de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que sea de ti Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero enredarme en tu pelo, jugar al amor Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero sentarte muy fuerte al sentir el amor Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que te vienen de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que vienen de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero yo tu cuerpo necesito de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero yo tu cuerpo necesito de ti Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero enredarme en tu pelo, jugar al amor Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero apretarte muy fuerte al sentir el amor Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero yo tu risa cuando eres feliz Quiero, 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 quiero todo lo que venga de ti Quiero, 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 toi Hoy yo vivo en soledad y tú donde estarás, tenerte quisiera ¿Para qué quiero vivir si no estás junto a mí? Qué pena, mi pena, qué pena, mi pena Te quiero igual, te quiero igual, te quiero igual aunque me quieras Te quiero igual, te quiero igual, te quiero igual mujer traicionera Tengo celos de ti Porque me gustas mucho, es que te quiero así Porque todos te miran, tengo celos de ti No quiero que te miren, te quiero para mí Te quiero y tengo celos, tengo celos de ti No quiero, no, no quiero que te miren así Te quiero y tengo celos, tengo celos de ti No, no quiero, no, no quiero que te miren así Te quiero y tengo celos, tengo celos de ti A mí que ganas de ti Tengo, que ganas tengo de besarte Tena, ya no aguanto, ya no me aguanto sin amarte Sonrisa caliente, mirada de fuego De solo mirarte, por dentro me quemo Bailamos tan juntos, que puedo escuchar tus latinos Luces de colores, la música y tu perfume La gente no existe, no existe el resto del mundo Porque estoy contigo, no dejaré que te espumes Te voy a amar, te voy a amar, la noche entera Yo te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar Tú serás mía, no puedo jurar Oh, morena La noche en tus venas Oh, morena Tu piel que me quema Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida Siempre estás dispuesta a jugar tu vida Detrás de este hombre que te mira Morena, morena, tú juegas al amor Oh, morena Morena, morena, es un dolor del amor Oh, morena Has dejado en tu camino un tonto corazón Oye, morena Oye, morena Oh, morena Tu cuerpo en la arena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Oh, morena La luna está llena Oh, más dejado en tu camino un tonto corazón Yo sé que a vos me hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar Que yo no sé amar Que solo sé besar Yo sé que vos pensás muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar Que solo sé besar Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? Ey, tú ¿Quién te piensas que soy yo? Ey, tú ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Ey, tú ¿Qué te piensas del amor? Ey, tú ¿Quién te piensas que soy yo? Ey, tú ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Estaba enamorada Muy enamorada De un amigo mío Pero tú no sabes Que yo te quiero mucho, mucho más Un día sin querer De ti me enamoré Y desde ese día Y desde ese día Si tú me mires a mí Tendré que procurar Poderte olvidar Sé que estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío Sé que estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío Me pediste que cambiara Que pensara en el futuro Porque los años se pasan Y se van poniendo duros Te dijiste que de cara Lo que a mí tanto me gusta Que pensara en el mañana Con mi raza no me asusta No ves mujer que me gusta cantar No ves mujer que me gusta bailar No ves mujer que me gusta vibrar Que me gusta vivir Que no puedo cambiar Hay mujeres Hay mujeres, mujeres, mujeres Sí Nada más No ves mujer que me gusta bailar 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 No ves mujer que 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 bailar Música Cállate, no sigas hablando, que todo es mentira, me estás engañando, hay otro en tu vida Música Nuestro hogar, no te importa nada, no tienes conciencia, los niños llorando, y tú ni te enteras Un corazón de hielo, no puede querer a nadie, veneno, veneno Un corazón de hielo, no puede querer a nadie, veneno, veneno Música Estoy aquí, junto a tu puerta, esperando que al fin me recibas Después de todo, fue de ambos la culpa, así es la vida En cambio yo, lo reconozco, sé que mereces una explicación Sé que actuamos como un animal, te pido perdón Música Te hice mujer, aquella noche, sembré en tu cuerpo toda mi pasión Y hoy asustada no quieres ni verme Música Por mi actuación Música Música Y en cuanto a ti, no te abandono, te llevo conmigo Para brindarles a los dos mi abrigo Hogar de amor Ya ves mi amor En tus entrañas crece un hijo mío Te cuidaré con todo mi cariño Música Y comprensión Y en cuanto a ti, no te abandono, te llevo conmigo Para brindarles a los dos mi abrigo Hogar de amor Música 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 Dame tus sonrisas, vida Dame tus caricias suaves No me escondas nada, nena Yo quiero, mi amor Que estés junto a mí Dame tus sonrisas, cielo Contájame de tu alegría, vida Eres parte de mi vida, nena Sonríeme así, que soy feliz Sonríeme así, que quiereme así Dímame así, tómame así Siénteme así, amame así Dale, dale, nena Ríeme así, quiereme así Dímame así, tómame así Siénteme así, amame así Dale, dale, nena No me faltes nunca, nena Nunca Siento Mi piel quemarse cerca de ti Cuando me abrazas, cuando me das Tan solo una caricia de amor Siento Que algo se enciende dentro de mí Que fuerza extraña hay dentro de ti Que siento fuego en el alma Fuego Me quemas como el fuego Tu amor es un infierno Y escapar yo no puedo Fuego Me quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es bueno Tus ojos me volvieron loco Desde el primer día Miraba que me miraba Que me enloquecía Que cosas que me prometías Justito lo que yo quería Que tuve que atraparte, amor Sueño tras sueño Sueño mío Hora tras hora Día a día Beso tras beso Cuerpo mío Que me enloquecen los sentidos Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Hasta morir Paso tras paso Mi camino Tú eres mi signo Mi destino Risa tras risa Mi sonrisa Que el pulso mío Pone frisa Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Hasta morir Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Nunca más pensarte Pero no puedo Es que tu cariño Lo llevo muy dentro Y por más que intento Olvidar no puedo Nunca había pensado En quererte tanto Tanto que no puedo Contener el llanto Cuando yo te veo Con otro del brazo Siento que mi alma Se hace mil pedazos Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Yo quiero olvidarte Pero no puedo Nunca más pensarte Pero no puedo Sacarte de mi vida Pero no puedo Olvidar que fuiste mía Pero no puedo Sospechas de mí Amigo mío Se te olvida que yo Soy tu hermano mayor No soy solo tu amigo ¿Cómo eres capaz? Amigo mío Que por una mujer No me vas a entender Que olvide lo vivido No ha pasado nada Nada, nada Entre ella y yo Entre ella y yo No ha pasado nada Nada Todo es tu imaginación Tu imaginación Prisionero, prisionero Prisionero, prisionero Soy tu prisionero De amor No tengo Cómo escapar Me tienes Atrapado Y me expreso Mi corazón En la celda De tu amor Las llaves Y el candado Pero yo no siento dolor En esta cárcel De amor Yo estoy acostumbrado Tú me enseñaste a vivir A compartir el amor Me quedo yo a tu lago Prisionero, prisionero Ya te doy amor He sido prisionero Prisionero, prisionero Que si me escapo Volveré de nuevo Prisionero, prisionero Ya te doy amor He sido prisionero Prisionero, prisionero Que si me escapo Volveré de nuevo Prisionero, prisionero Te conocí por una amiga Que teníamos los dos Vivías estudiando Con tus gafas de color Usabas ropa suelta Ocultabas tu pudor Y nunca me escuchabas Cuando te decía yo Pero tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Porque tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Dime mujer, dime mujer Si hay sangre, hay sangre en tus venas Oh arena, arena, arena Oh, 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 arena Oh, 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 que pena Dime mujer, dime mujer Si hay algo que late a tu izquierda Un hueco relleno Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pena! ¡Ay, arena en tus venas, nena! El desirpo ya te contagió ¡Ay, arena en tus venas, nena! Ya la sangre se te va a por hoy ¡Ay, arena en tus venas, nena! El desirpo ya te contagió ¡Ay, arena en tus venas, nena! ¡Ay, arena en tus venas, nena! Tu cabecera negra, vuela el viento Y tus ojos que me miran fijamente El sol que te ilumina se divierte Cuando su luz te llena en la frente La brisa te acaricia suavemente Y se lleva tu perfume y me entristece Porque me queda a mí tan solamente Tu imagen que se aleja indiferente Muchacha, venga, yo soy el que sueña Y a cada instante pienso en ti de mil maneras Quisar en ti, creer en ti, oh sí Muchacha, venga, yo soy el que sueña Y a cada instante pienso en ti de mil maneras Quisar en ti, creer en ti, oh sí Cobarde Cobarde Lo señalan por la calle Cobarde Y siempre Debe agachar la cabeza Cobarde Ella Ella, ella lo quería con todo el alma ayer Y jamás le dijo que ya tenía mujer Que era hombre casado y no la podía querer Ella, ella le entregó su más puro amor, su piel Y así fue que un día se embarazó de él Y desde ese día jamás lo vio volver Roñas del alma te hacen llorar Algún día lo tendrá que pagar Roñas del alma te hacen llorar Ni Dios lo perdonará He confiado tanto, tanto Me jugué mi vida entera Al tenerte a mi lado Todo por ti, nada por mí Hoy me miras de costado La indiferencia me daña No tiene sentido el volver atrás Tu amor es una aventura Una linda locura Ser siempre amantes Tu amor es el que perdura Pues mi corazón ya no tiene más cura Tu amor es una altura Una linda locura Parecen siempre amantes Tu amor es el que perdura Pues mi corazón ya no tiene más cura Dile que no, él te puede entender Dile que no, él no sabe querer Dile que no, sabe hacer el amor Dile que yo ya te entiendo mejor Dile que no, ya tienes otro amor Dile que no, aunque te pida perdón Dile que yo sé amarte mejor Dile que no, que no, que no, que no, que no Dile que no, 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 ¡Majoré! Música Volverás, no sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Y volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Porque no se puede, vivir sin cariño Y aunque te resistas, volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie te hiciste como a mí No te será tan fácil corazón Olvidarte de mí Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie te hiciste como a mí No te será tan fácil corazón Olvidarte de mí Y volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Tus ojos fueron esa noche Un bestello de amor Un bestello de amor Tu corazón marcaba el ritmo Que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo Y eso no sucedió No, no sucedió Y lentas fueron esas horas Esperando tu voz Llamarás, ya lo sé Llamarás, si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora Será mañana Como la música en el oído Llamarás, ya lo sé Llamarás, si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Será mañana Mirás amor con una mirada Si no es ahora Será mañana Vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, ya lo sé Llamarás, ya lo sé Llamarás, si no es ahora Tus ojos son Tus verdes bocetadas Si los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Me gusta reír Adelante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Le produce placer Y haces el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo Tu cuerpo es De un mundo de emociones Me excitas mujer Tú sabes qué hacer Y lo usa bien Con todos menos conmigo Me gusta reír Adelante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Le produce placer Y haces el amor Con todos menos conmigo Dime por qué Me engañabas Dime por qué Me mentías Dime por qué Tú fingías Dímelo Dímelo Dime por qué Me engañabas Dime por qué Me mentías Dime por qué Tú fingías Dímelo Dímelo Yo creí en tus palabras El tiempo El tiempo me enseñó Que no Yo no te exigía nada Porque me quitaste tu amor Me quedan solo tus recuerdos Guardados en mi corazón Me quedan solo tus recuerdos Guardados en mi corazón Dime por qué Dame por qué Me engañabas Dime por qué Me mentías Dime por qué Tú fingías Dímelo, dímelo Dime por qué te engañabas Dime por qué mentías Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Te estoy mirando Y te veo enamorada Te estoy mirando Y te veo ilusionada Te estoy mirando Se te nota en la cara Te estoy mirando Se te nota en la mirada Te estoy mirando Claro, estás enamorada Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas Las mujeres tienen besos cuando están enamoradas Las mujeres tienen fuego cuando están enamoradas Las mujeres tienen todo cuando están enamoradas Te estoy mirando Y te veo enamorada Te estoy mirando Y te veo ilusionada Te estoy mirando Claro, estás enamorada Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas Sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero con el niño que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Y hay solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la verumbra triste y gris De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Tu amor es una trampa Un fuego desprolijo Yo siento que me miras Me miras y me atrapas Me miras y me atrapas Recién me he dado cuenta Estoy bajo un rechizo He sido adominado Por esos ojos tuyos Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar Escapar Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar Escapar Tanto he aprendido de este amor Tarde me doy cuenta de mi error Tú me has enseñado sin querer A no subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Y yo que me creía que en tu vida era el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único Tanto he aprendido Tanto he aprendido de este amor Tanto he aprendido de este amor Tarde me doy cuenta de miedo Tú me has enseñado sin querer A no subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Yo que me creía que en tu vida era el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único